¿Cómo están? Bienvenidos otra vez. En el video de hoy vamos a hablar acerca de 7 hábitos que han hecho que mi vida sea un poquito más sana. Solamente les estoy mencionando 7 puntos porque no quiero que este video sea demasiado largo. Y si son nuevos al canal, bienvenidos. Mi nombre es Michela, así como suena, M-I-C-H-E-L-A. Y no estoy segura por qué lo estoy aletreando. Cada vez que daba mi nombre, antes en inglés siempre tenía que aletrearlo porque nadie lo entendía. Pero bueno, ese es mi nombre y me pueden encontrar en todas las redes sociales como Michela Perleche. Abajo les voy a dejar toda la información. Si quieren ver cuáles son esos 7 hábitos, costumbres que me ayudan a tener una vida un poquito más sana, un poquito más saludable, les invito a que se queden allí y empecemos con el video. Por algún motivo siento que estoy así como que en una clase, así que vamos a empezar con la definición de lo que es un hábito. Vamos a consultar aquí con Wikipedia que dice que se denomina hábito a cualquier conducta repetida regularmente que requiere de un pequeño o ningún raciocinio y que es aprendida más que innatal. Y como dice la definición chicos, muchas de las cosas que les voy a mencionar ahorita son cosas que yo de alguna manera he querido aprender, o sea que he tratado de acostumbrarme a hacer y ahora naturalmente las hago. Así que espero que eso suceda también con ustedes. Y si ustedes tienen algún tip de algún otro hábito que ustedes realicen y quieren compartirlo con nosotros, por favor déjenlo en los comentarios en la parte de abajo. Y ahora sí vamos a ir con el hábito número 1. El primer hábito va a ser algo bastante común que ustedes probablemente han escuchado bastante y probablemente han visto ya en mis videos, y es el tomar agua en la mañana cuando recién me despierto. Estoy segura que ustedes han visto en videos anteriores cuando me despierto y tomo un vaso de agua con limón. Ahora, el limón es opcional. Incluso estuve haciendo un poquito de research y escuché por ahí algunos doctores hablar acerca de tomar agua con limón en ayunas y muchos dijeron que como que no te da muchos beneficios agregarle limón, pero que era muy importante de todas maneras empezar la mañana con un vaso de agua simplemente porque tu cuerpo estaba descansando por tanto tiempo sin moverse. Para el hábito número 2 vamos a hablar acerca de caminar. Caminar es algo que obviamente todos hacemos, pero les cuento, desde que me mudé a Perú he empezado a caminar muchísimo más y eso me está ayudando mucho a perder peso, a quemar grasa. Anteriormente cuando vivía en Estados Unidos me desplazaba a todas partes literalmente con carro. O sea, casi nunca caminaba a menos que sea dentro de mi casa o dentro del trabajo. Incluso yo creo que les he mencionado anteriormente que a mí me gusta contar mis pasos y utilizo este Fitbit que me indica cuántos pasos he hecho durante el día. Anteriormente cuando yo vivía en Estados Unidos, chicos, cada vez que iba a trabajar y regresaba del trabajo en la noche durante todo el día en promedio yo me hacía unos 2.500 pasos aproximadamente, que es nada. Supuestamente quería llegar a los 10.000 y se me hacía súper difícil llegar a los 10.000. Pero ahora que estoy de vuelta en Perú, chicos, eso ha cambiado totalmente. Camino a todas partes, literalmente me la paso todo el día caminando. Todavía no he comprado carro, así que obviamente es como que una necesidad el tener que caminar. Pero incluso cuando puedo tomar de repente un taxi o puedo tomar un bus o algo para ir de repente al gimnasio, no lo hago. Trato de siempre ir caminando. Se me ha hecho tan fácil de obtener 10.000 pasos que no tiene ni idea. Normalmente en las mañanas es cuando voy al gimnasio y cuando estoy de regreso, ahí es cuando ya completo mis 10.000 pasos. O sea, lo completo ahí al inicio de la mañana y luego tengo el resto del día para agregar más pasos si quiero. Y normalmente estoy haciendo alrededor de 15.000, 16.000 pasos al día. Algunas veces cuando es fin de semana y salgo, me voy al mall o me voy a cualquier sitio a caminar. Aparte de lo que normalmente hago, puedo llegar fácilmente sin ningún problema a los 20.000 pasos. Así que caminar realmente me ha ayudado un montón. El siguiente hábito va a ser tener fruta fresca en tu casa todo el tiempo. Anteriormente cuando vivía sola, siempre trataba de comprar fruta. No compraba mucho porque estaba viviendo sola. Pero ahora que estoy viviendo otra vez aquí en Lima y estoy quedándome con mis papás, tengo frutas frescas todos los días. Y eso es gracias a mi papá y gracias a mi mamá. Ellos siempre están trayendo papaya, que traen piña y fresas. Y a veces esas frutas extrañas que nunca he probado. Y además de eso, siempre tenemos la fruta limpia en la casa. Lo que quiere decir que ni bien la compramos, la lavamos, a veces yo la pico y la tengo guardado en containers de vidrio dentro de la refrigeradora. De esa manera, cada vez que se me antoja algo dulce o se me antoja algo mientras que estoy viendo televisión o estoy editando un video, puedo ir y tranquilamente agarrar un plátano o de repente agarrar un poquito de fresas. Definitivamente es una muy buena opción, una opción un poquito más sana que ir a agarrar, no sé, galletas que a veces a mi mamá tiene guardado. El siguiente hábito que me ha ayudado a mantener una vida bastante sana, chicos, es el comer en casa. Cocinar en casa en vez de ir a comer afuera. Ustedes saben que a mí me encanta cocinar y yo sé que hay muchos de ustedes que no les gusta cocinar, pero a mí sí, a mí definitivamente cuando tú cocinas en casa tú puedes controlar los ingredientes que estás utilizando, la calidad de los ingredientes que estás utilizando, la sal, el aceite y todas esas cosas. Así que definitivamente el comer casi siempre en casa me ha ayudado a mantener una vida bastante saludable, bastante sana, que ir a comer de repente a un restaurante donde no sabes qué ingredientes utilizan, cuánto de cada ingrediente utilizan. No voy a decir que no me gusta salir a comer y que nunca salgo a comer a la calle, de cuando en cuando me encanta ir a probar un plato nuevo, un restaurante nuevo, pero casi siempre, yo diría que el 85% del tiempo siempre como en casa. Y si necesitan un poquito de ayuda con eso, pues miren mis videos anteriores, tengo un montón de recetas de comida sana que ustedes pueden preparar fácilmente en su casa, que no les va a costar mucho dinero, que son fáciles de hacer y además esos son deliciosos. El siguiente hábito vendría siendo el estar preparada, el organizarte. La organización es algo que yo siempre se los he mencionado en diferentes videos y eso se aplica en general a toda mi vida, chicos. Si yo no tengo control, si yo no tengo un cuaderno en donde apunto, las cosas que tengo que hacer realmente no las hago o simplemente no sé por dónde empezar. Si no quieren apuntarlo en un cuaderno, obviamente pueden utilizar su teléfono. Yo apunto un montón de cosas en mi teléfono, especialmente cuando tengo alguna idea o si hay algo que tengo que hacer o tengo que comprar y no me quiero olvidar, simplemente lo apunto de esa manera. En la noche lo realizo y me aseguro que tengo todo listo para el día siguiente. Si quieren que les haga un video de repente aparte de cómo organizarse cuando estás muy ocupado, especialmente si vas a trabajar súper temprano y regresas en la noche, yo me organizaba muy bien cuando yo trabajaba todo el día, chicos. Siempre alistaba mis cosas en la noche anterior y el día siguiente era como que ahorraba un montón de tiempo y todo eso. Así que si quieren que comparte tips acerca de eso con ustedes, déjenlo en los comentarios en la parte de abajo. Pero el estar organizada no solamente les va a ayudar con su vida sana, sino también en su vida en general, en el trabajo, en los estudios, etcétera, etcétera, etcétera. El siguiente hábito que les quiero mencionar es el pasar tiempo contigo mismo. Eso es algo que yo necesito hacer sí o sí. Eso me ayuda mentalmente y lo que yo hago es pasar tiempo conmigo mismo. Como de repente cuando voy al gimnasio, casi siempre cuando voy al gimnasio, me gusta simplemente estar como que en mi mundo. Tengo mis audífonos con la música que más me gusta, estoy haciendo ejercicios y estoy conversando conmigo misma, aunque suene un poco extraño. Yo sé que muchos de ustedes también lo hacen, de repente no todos, pero si son como yo, yo hablo conmigo misma. No sé, como que mi mente trabaja solamente conmigo, me concentro en las cosas que tengo que hacer y simplemente me olvido del resto. Y eso me ayuda un montón chicos, así que elegir de repente 15, 10 minutos durante el día simplemente para poder de alguna manera meditar o estar contigo mismo te va a ayudar mentalmente un montón. Y por último, no estoy segura si este es el séptimo o de repente estoy haciendo un octavo. El último hábito que quería mencionar con ustedes el día de hoy es el estar agradecida. Eso es algo que me gusta hacer en las noches. Antes de ir a dormir, cuando ya estoy hechada de mi camita, me pongo a pensar y me pongo a agradecer por las cosas que tengo. Siempre hay algo de lo que uno puede estar agradecida, chicos. Siempre pienso de que gracias por tener un techo donde dormir, gracias por que tengo una cama, gracias porque tengo comida, porque tengo salud, tengo a mis papás, tengo a mis hermanos, tengo a mis sobrinos. O sea, hay una infinidad de cosas de las cuales puedes estar agradecida. Yo creo que esa es una muy buena manera de atraer las cosas positivas hacia ti, simplemente estando agradecida por todo lo que tienes. Espero que escuche a alguien hablar acerca de cómo Dios te va a poder dar más de lo que tienes si es que no estás agradecido con lo que ya te dio. O algo así, no sé, me pareció bastante importante tener eso en cuenta, ¿no? Si es que no agradecemos las cosas que tenemos actualmente, ¿cómo Diosito nos va a ayudar a darnos mucho más? Si de repente no cuidamos lo que tenemos ahorita, no estamos agradecidos por las cosas que tenemos ahora. Así que tengan eso en cuenta, chicos. Yo estoy agradecida de muchas cosas. Pueden ser cosas chiquititas como cosas bastante grandes. Una de ellas, ustedes. Obviamente estoy agradecida por todos ustedes. Y practiquen eso todas las noches. Les aseguro que se les va a hacer sentir bien y se van a ir a dormir en paz. Ya mi cámara me está indicando ahorita. O sea, que se prende y se apaga porque la batería está súper baja. Así que voy a terminar el video aquí antes de que se corte. Espero que les haya gustado. Y si les gustó, por favor, no olviden de suscribirse en la parte de abajo. Cuéntenme qué hábito ustedes me recomiendan agregar a mi rutina diaria para tener una vida sana. No solamente física, sino también mental, que es también muy importante o tan importante como lo físico. Así que espero que tengan un excelente día, una bonita noche, donde quiera que estén. Acuérdense que los quiero mucho, 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 mucho. Y espero verlos en el próximo video. ¡Chao! ¿Dije video? No, quise decir video. ¡Chao!